A orillas del río Drago La querida con otra iba a casarse No más porque las podía Llegaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela No era el de Emilio Guerra, el prometido de Estelán Lo otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron ella lo mando llamar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que perdí mi vida Digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida por ti Mi amor se acabó Te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio tres tiros Eran seis Luego se mató Laurita Disculpen los errores Pero eran seis tiros los que le dio Seis tiros los que le dio Arre pues Todo bien, todo bien gente Todo bien, todo al tiro Para la grabación Chegamos Yo 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 Gracias.